¡Suscríbete al canal! En un cuadro, en un dibujo, pensando en los niños que tienen vulnerados sus derechos o que están en una situación de alto riesgo por maltrato, por abandono, por pobreza, por trabajo, por situaciones en los lugares donde viven. Ese futuro tendría que estar pintado, tendría que tener el color gris plomiso, gris color plomo. Y es que parece, como parece que cada vez hay más violencia contra las mujeres, también parece que cada vez es más dramática la situación de niños en situación de abandono, de maltrato, violación de derechos, riesgo de altos efectos psicosociales debido a la realidad que viven. Entonces, pregunta uno, ¿y ese futuro qué? Porque son niños que están a nuestro alrededor, forman parte de la sociedad de la cual somos parte nosotros. Bien, el comentario es porque esta tarde, aquí en Parigüeleando con vos, conversaremos sobre la corporación Superarse, una entidad privada sin ánimo de lucro que existe en Medellín hace 48 años y que se encarga precisamente de niños que están en esa situación. Imagínense, hace 48 años y hoy puede ser peor la realidad comparada con hace 48 años, en 1970, cuando nació esta corporación. Bien, ese es el tema hoy, aquí en Parigüeleando con vos, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente. Y yo saludo a Melissa Nao, que hoy ella amablemente ha querido venir a ayudarme aquí, mientras Natalia hace unas vueltas personales. Melissa, gracias, buenas tardes, bienvenida. Luis Alirio, como en los viejos tiempos, qué bueno estar acompañándote, qué bueno estar en el set de Parigüeleando, qué bueno pasar una tarde con ustedes, tocar temas de alta importancia, como Luis ya lo había contado. Pero antes de eso, yo quiero recordarles que estamos en el Canal Parque de Telemedellín, donde antes quedaba el vivero municipal, ahí cerquita al Centro Comercial Automotriz. Es un parque abierto al público, usted puede venir, disfrutar una tarde soleada, hay zona para picnic, hay comida, hay parque y juegos infantiles, pueden ir con la mascota, somos pet friendly, y además hay otras actividades que usted puede realizar en el Canal Parque, como el Tour Telemedellín. Es un lugar donde usted puede descubrir toda la magia de la televisión y seguro le va a encantar. Así que todos ustedes bienvenidos, no solamente a Parigüeleando, sino también a Telemedellín. Y bueno, Luis, no podemos empezar esto sin sus efemérides. Sus Luis efemérides, como dice Natalia. Luis efemérides, citando a Natalia, que está aquí con nos tiene para hoy 4 de mayo. Hoy es 4 de mayo de 2018. Es el Día Internacional del Bombero Forestal. Últimamente hemos sufrido muchos, muchos problemas de quemas forestales, incendios, por muchas razones. Pues Naciones Unidas ha determinado o establecido este día 4 de mayo, como Día Internacional del Bombero Forestal, como reconocimiento al trabajo que hacen estos hombres. Bien, el 4 de mayo de 1515, el Papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Santa Inquisición. Recuerde que hubo un libro, o ha existido un libro en la iglesia donde se apuntan los títulos de libros prohibidos, que se llama El Índice. En 1954, el 4 de mayo, en Paraguay, el general Alfredo Stroessner dio un golpe de Estado y se nombró presidente de la República. Bastante recordado en la historia este general. En 1976, el 4 de mayo, en Madrid, España, se funda el diario El País. En muy poco tiempo se ha convertido en casi el diario más influyente de la península ibérica, España. En 1979, en el Reino Unido, Margaret Thatcher es elegida jefe del gobierno, por primera vez. Pues, primera ministra. Siempre ha habido reina, ¿no? Es la primera mujer que desempeña este cargo en Inglaterra. En el año 2000, un virus informático que se llamó I Love You. ¡Qué bonito! Paralizó a millones de computadores en todo el mundo. ¡Qué maravilla! Eso es el amor, Lucia Virio, paraliza a todo el mundo. El amor paraliza, sí, claro. Se sigue vigente. En 2001, el 4 de mayo, el Papa Juan Pablo II visitó Grecia, donde pidió perdón por los abusos cometidos por la Iglesia Católica a lo largo de la historia. El 4 de mayo de 1961 nació Lucho Herrera, ciclista colombiano de grata recordación en competencias ciclísticas de gran importancia internacional y que ha dejado el nombre de Colombia bastante alto. Y el 4 de mayo de 2018, estamos parigüeleando con voz, lo puede hacer también a través de nuestras redes o en www.telemedellin.tv. Ahí puede seguir nuestra transmisión en vivo o puede repetir los capítulos que sean de su interés. Y hoy, 4 de mayo, estamos parigüeleando, como usted ya lo decía, con dos mujeres que han sido ejemplo, digamos, en una misión para rescatar a esos niños que tienen sus derechos vulnerados y que desde la historia han hecho un trabajo bien importante. Ellas son Ana Lucía Palacio, la directora ejecutiva, que está a su lado. Ana Lucía, bienvenida a Parigüeleando con voz. Muchas gracias. Y la acompaña la señora Melba Restrepo, que es una de las voluntarias de esta corporación. Bienvenida, doña Melba. Mil gracias. Luis Alirio hacía un apunte ahorita y es que hace 48 años ustedes están funcionando como corporación. Pero mi inquietud es, ¿cómo ha evolucionado la situación de la niñez, teniendo en cuenta que se trabaja con niños vulnerables en esa época y ahora? ¿En qué punto estábamos en ese momento y en qué punto estamos ahora? ¿Cómo es el panorama? Bueno, cuando se creó la corporación Superarse, se llamaba Progamim, no se llamaba como se llama ahora. Y cuando eso, bienestar familiar no se encargaba como se encarga ahora de los niños, que ya es el dueño de todos los niños de Colombia. Bienestar familiar es quien cuida por los niños, quien vela por los niños. En esa época los niños eran niños de la calle y precisamente por eso nace la corporación Superarse. Tres niños de la calle dormían en un basurero y ese basurero se incendió. Los niños se murieron y a partir de ahí se crea la corporación Superarse. Unas personas importantes en esa época en la ciudad decidieron, pues por este trágico suceso, crear un hogar. Era un hogar de paso para niños, para gamines, que se llamaban gamines. Pero con el transcurso de los años la corporación fue queriendo hacer un trabajo de más largo plazo, que tuviera pues como un significado mayor para la ciudad y que de verdad los niños tuvieran una atención de largo plazo. Desde el más o menos 1990 se llama Corporación Superarse y se hace un trabajo en conjunto con Bienestar Familiar. Bienestar Familiar es quien nos remite los niños que nosotros tenemos, niños y niñas. Y ya trabajamos largo plazo con ellos. Largo plazo puede ser en algunos casos seis meses, hasta un año, dos años. Cada vez tratamos que sea más rápido porque la familia no la reemplaza nadie. La familia de los niños es muy importante. Pero hay unas familias que definitivamente no los pueden tener. Por muchas de las cosas de las que hablaba Luisa Lirio ahora, desafortunadamente, hay otros que no tienen familia, son abandonados. Esos pasan a un sistema de adoptabilidad. Digamos que permanecen un poquito más tiempo porque son niños ya grandes. Nuestra atención es a niños de segunda infancia, o sea, desde los siete años en adelante. Algunos están hasta los 12, 13, 14, entran en diferentes edades. Y dependiendo como de la vulneración de derechos que hayan sufrido, es el tiempo que se quedan y del trabajo que se hace con la familia, porque trabajamos con los niños y con la familia. Se hace fortalecimiento familiar para que estas familias recuperen sus niños y puedan continuar pues ya con una vida un poquito menos, porque solo es un poquito, un poquito menos vulnerados los derechos. Son familias que viven en situaciones económicas muy difíciles. Mire, a propósito de la palabra gamín, hay como dos situaciones. Suena como fuerte, ¿cierto? En este momento. Sí, no, yo recuerdo que la palabra era altamente peyorativa, denigrante. Incluso a uno, las mamás le decían, no se vayan a juntar con gamines. Ah, no es que el hijo de fulano es un gamín. Pues incluso no se pensaba, la palabra gamín no hacía pensar en niños en situación de calle por muchos problemas, sino que hacía pensar como que el pelado era rebelde y simplemente se iba para la calle y era gamín por elección y bueno, ¿no? Y hasta se relacionaba con delincuencia, pues, con mala compañía total. Exactamente. Y había muy poca consideración como a las causas por las cuales esos niños estaban en la calle. Y lo otro es que la palabra desapareció del léxico de los colombianos y se ha cambiado por otros. Toda vez que aún y vemos muchos, hay muchos niños todavía en situación de calle, hay mucho maltrato y abandono, pese a que hay muchas más instituciones, está Bienestar Familiar que en ese tiempo no, la Alcaldía de Medellín mediante diversos programas y en particular en los de una secretaría que se llama Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Hay muchas alternativas, sin embargo, el maltrato, el abandono aumentan, existen los hogares de paso, de cariño, no sé de quién más, de amor al niño, todo esto. Hay muchísimas instituciones que se dedican y que nos dedicamos, pues, a eso, pero nunca somos suficientes. La alcaldía, la gobernación tienen programas y todos los que existimos para atender los niños y nunca somos suficientes. Siempre hay niños en la calle, pues, no en la calle exactamente porque los hogares de paso son para eso, para que no estén en la calle. Los que vemos en la calle es porque todavía viven con sus familias y esa es otra problemática grande, los sacan a trabajar a la calle porque la mamá o el papá, por necesidad, pues, tienen que llevar al niño a la calle a que les ayude a trabajar, pero eso es denunciable. Los ciudadanos no lo saben mucho, pero eso lo deberíamos denunciar porque salvar a los niños de la calle. Doña Melba Ibarra, iba a decir algo. Sí, cuando estabas comentando de lo que significa realmente la palabra gabín, que siquiera ya está en desuso, te comento que fueron los mismos niños los que realmente casi que nos forzaron a cambiar el nombre de la institución porque ellos dicen que se sentían realmente, pues, mal, mal, sí. Que, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas donde iban, los niños les decían, ahí vienen los gamines, ahí van los gamines, y ellos fueron realmente casi que fue la primera queja del nombre. Ahí ya, pues, la junta y todos caímos en cuenta que realmente había que cambiarlo, lo que significó traumatismo, porque cambiar el nombre de la institución que llevaba muchos años es más. Hasta hace muy poquito nos aporreaba ese cambio. Salíamos porque nosotros tenemos derecho que la alcaldía nos ayuda con la colecta que vemos siempre en los almacenes de cadena que nos permiten salir con las alcancías a recoger. Hasta hace muy poquito, pues, hasta hace dos años todavía, ¿qué es superarse? ¿De dónde salió? Teníamos que explicar, sobre todo a las personas de más edad. Era pro-gaminos, tocó cambiarlo, pero tuvimos realmente problemas. Y aún hoy es peyorativa, pues, cuando por ahí se usa, pero se usa en otros contextos. Por ejemplo, como decir, no, ese como vino de gamino hoy. Sí. Ve a usted tan elegante y yo como un gamín, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pues ya no tiene esa carga, esa de tonalizas, de notación como tan, pues, de señalamiento. Eso es que, de verdad, yo creo que se generaba un trauma también para los niños. Tenía un peso en la espalda, pues, siquiera lo cambiaron. Doña Melba, ¿usted cómo llegó a ser voluntario? O sea, ¿cómo se une uno a este tipo de causas? Bueno, te cuento. Una vecina mía ya trabajaba en la institución. Yo siempre tuve almacenes. Yo tuve, me encantan las ventas. Y ella me coqueteaba todo el día, Melba, yo quiero montar un almacén. Porque realmente, bienestar nos da un porcentaje de la ayuda. Anita sabe más, ahora les contará. Pero realmente nosotros tenemos que salir a buscar la ayuda en grande. Y entonces, ¿qué se tiene como en los planes? Un almacén era como lo que encontrábamos más rápido para poder tener realmente más sustento para estos muchachos. Y ella me rogaba, Melba, yo nunca manejaba un almacén. Bueno, usted siempre ha tenido, pues, yo tenía mi almacén muy formadito, muy bueno. Y entonces, siempre me rogó, como un año o dos, hasta que un día cualquiera me resultó un viaje que iba a ser largo. Y dije, ya, me despido del almacén. La llamé y le dije, Gloria, vamos a empezar con el almacén. Empezamos, yo le contaba a Anita hoy, porque yo llevo muchos años, como 23 o 24 en la institución. Le contaba que empezamos en la casa, donde actualmente todavía es el internado, en una piecita, en el segundo piso, con unos alambres de esos en que se colgaba la ropa. Nuestro primer donante y actual, que es de una ayuda increíble, era Ragged. Ragged siempre nos ha apoyado con la ropa para los almacenes. Y empezamos con ropa de Ragged y con usados. Siempre hemos tenido usados, porque realmente el almacén, solo con donaciones de ropa nueva, es imposible. Y tenemos público realmente que consume ambas categorías, diría yo. Entonces, empezó el almacén, empezamos casi que con puras vecinas de nosotros, salimos a trabajar como seis o siete. Así empezamos allá. Y hoy podemos contar muy orgullosas que tenemos dos almacenes, ha crecido todo. Los programas de la institución, los almacenes, son unos almacenes que además tienen doble función. Con el producto ayudamos a los niños y están realmente en unas partes donde se ayuda también a una población que no es de tan altos recursos. Entonces, realmente estamos haciendo una labor que realmente van ayudando a dos poblaciones. Bien, vamos a un corte de mensajes. Esto es Parigüeleando con Vos. Y hoy conversando sobre la corporación superarse dedicada a atender niños con sus derechos embolatados. Ya seguimos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Estamos en Parigüeleando con Vos. Esta tarde conversando sobre la corporación superarse fundada en 1970, hace 48 años en Medellín. Con su directora ejecutiva, Ana Lucía Palacio, y una voluntaria, doña Melba Restrepo. A ver, ahora mencionaba yo todas las instituciones que hoy hay que se encargan de velar por los derechos de los niños. El trabajo de ustedes sigue siendo significativo. Es decir, no supongo yo, puesto que ahí están, de que se quedaron sin qué hacer. Cada vez hay más niños que atender, ¿no es cierto? Cada vez hay más niños que atender y más necesidades, porque hay más formas de vulnerar los derechos. Antes, digamos, había muchas cosas que no se veían como que fuera vulneración de derechos. Ahora, cada vez hay más formas de vulnerar los derechos. Cada vez tenemos más niños, pero tenemos más programas también para atenderlos. No solamente nosotros, sino la ciudad. Entonces, digamos que nosotros atendemos directamente 95 niños que están con presupuesto de bienestar familiar, que bienestar familiar nos aporta para atenderlos. Pero atendemos más o menos 700 más, que son inclusive de otras instituciones que no tienen suficiente capacidad o que nosotros les podemos prestar alguna ayuda, donde ellos también van donde nosotros a seguir, digamos, tratando de equiparar un poquito ese trabajo. Bueno, doña Ana, si han salido más instituciones, más ayudas, más gente que se preocupa por los niños, se supone que eso debería como calmar un poquito la situación, pues debería cambiar el panorama, los niños deberían estar en mejores condiciones y en mejor situación. ¿Por qué no cambia? O sea, ¿qué ha hecho que por el contrario más niños sean vulnerados, más niños estén en situación de calle, cuando debería ser todo lo contrario? Pues, ¿o creería uno que el fenómeno debería ser al contrario? Yo no sé qué es lo que pasa. Desafortunadamente, y como lo vemos en muchos sectores, la sociedad cada vez se preocupa menos por el prójimo y desafortunadamente los niños son una de las principales víctimas. Sí hay cada vez más organizaciones, cada vez más preocupación, pero también creo que hay mucho desconocimiento del público en general. Yo llevo relativamente poco en este trabajo, en este sector social lleva relativamente poco y tengo que confesar con el dolor en el alma que conocía muy poquito. Y como yo, mucha gente igual. El común de las personas en la ciudad, a pesar de que hemos sido durante tanto tiempo una ciudad tan afectada, con tantos males, no conoce qué es lo que pasa, no conoce cómo ayudar, no conoce cuáles son las instituciones y desafortunadamente hay mucha falta de credibilidad, porque hay otras que se han encargado de no hacer las cosas como se debe. Entonces, se ha perdido credibilidad. Uno ve en la información que hay de la corporación y encuentra que actualmente atienden a 140 niños, niñas, jóvenes, pues jóvenes es que adolescentes. Hay jóvenes, adolescentes y un poquito mayores. Enseguida les cuento cómo es. Y están en situaciones difíciles, por ejemplo, abandono físico, emocional, abuso sexual, trabajo infantil, explotación laboral, negligencia en el cuidado, desescolarización, violencia intrafamiliar, y conflictiva social en los sectores donde viven. A ver, esos 140 niños, ¿de dónde son? ¿Cómo los escogen? ¿Por qué esos 140 y no otros de otra parte? Bueno, digamos que niños, los más pequeñitos, de esos tenemos 95. ¿Cómo los escogemos? Los que están en el internado, bienestar familiar es quien nos remite, los niños. O sea, la Policía de Infancia y Adolescencia se encarga, y con bienestar familiar se encarga, digamos, de rescatar a los niños que están en algún tipo de problema de este. O a veces las mismas familias los llevan porque dicen no podemos, no tenemos con qué darles comida, no tenemos casa, entonces los llevan a bienestar familiar. Y bienestar familiar es quien los distribuye según el perfil de cada institución, porque hay distintas instituciones con distintos perfiles, digamos que los remite. Esos son los que nosotros tenemos en internado. En internado tenemos 43 niños. Y tenemos otra modalidad de atención que se llama externado, donde los niños van a pasar el día, pero sí viven con sus familias, sin embargo son familias que tienen muchas dificultades económicas o que no tienen cómo entrarlos a un colegio, o darles atención en salud, distintos o que no quieren llevárselos a trabajar a la calle. Entonces, digamos que ahí la familia trabaja un poquito más por ellos y en conjunto con nosotros también los remite a bienestar familiar y ya pasan al cuidado de nosotros. Estos niños van creciendo. Cuando van creciendo, pues no los podemos soltar porque ya no estén, los que están en internado y externado, se llama que están en sistema de protección y prevención con bienestar familiar. Cuando van creciendo y salen del sistema de bienestar familiar, pues no los podemos soltar a la calle, defiéndase como pueda, porque hay muchos que son todavía muy chiquitos, pues que tienen 14 años, 15 años, plena adolescencia. Entonces, para eso tenemos un programa que se llama Vida Autónoma. En el programa de Vida Autónoma, ellos siguen estando vinculados con nosotros, ya no viven con nosotros, viven en sus casas y en sus barrios, pero buscamos que no vuelvan a caer en lo mismo por lo que llegaron al sistema de bienestar familiar. Entonces, seguimos ayudándoles a estudiar, algunos en emprendimiento o a las mismas familias, ayudarles a que salgan adelante si tienen algún negocio o algo con que salir adelante. En todo caso, que no dejen de estudiar, porque estamos seguros que con el estudio es la forma en que rompen ese círculo de pobreza. Si siguen estudiando, sabemos que con seguridad van a poder salir adelante. Ya tenemos varios de esos que son universitarios y tenemos a varios estudiando en universidad o en algún tipo de educación superior. En este momento, en universidad formal, tenemos seis y algunos graduados. Ya tenemos un profesional que es nuestra bandera y el que siempre le hacemos más propaganda, porque él ya es un hombre de 32 años o 33, ya tiene un hijo y trabaja en una institución parecida a la de nosotros. Y de hecho, sigue muy vinculado con nosotros. Si vamos a hacer algún evento, alguna feria, él nos colabora, es artista plástico, hizo una carrera supremamente linda, fue monitor durante toda la carrera, se la ganó con su trabajo y él sigue vinculado. Entonces, él, si necesitamos para las feriecitas que hacemos vender el cuadro, vender el pocillito, él nos colabora con todo. Sigue muy vinculado y dice que se sueña tener un sueldo más alto para poder empezar a padrinar él también a algunos niños. Qué bonito que sigan aliados a lo que en algún momento ellos hicieron parte de. Hablaba usted ahorita de cosas que desconocemos. Dice que todavía desconocemos mucho. Nosotros conocemos como los síntomas de vulnerabilidad más comunes, ¿cierto? Entonces, desplazamiento o que los obligan a trabajar. Abuso sexual. Abuso sexual. Pero, ¿cuáles son esos otros componentes de vulnerabilidad que aún desconocemos y que a veces a uno se le pasa desapercibido? ¿Hay alguno que nos pueda compartir? El más común y lo vemos todos los días. Un niño no tiene por qué estar vendiendo nada en un semáforo a la hora que debería estar estudiando. Si el niño no está estudiando, tiene los derechos vulnerados y cualquier persona puede llamar a Bienestar Familiar y decir en tal semáforo hay un niño que no está estudiando. Bienestar Familiar inmediatamente hace el trámite para que ese niño entre a una institución donde se le garantice el derecho al estudio. O niños que viven en la calle, no nos damos cuenta, pero viven con sus papás, pero viven en la calle, bajo de un puente. Esos niños tienen derecho a estar en una institución como nosotros. Y sus papás también. A veces no sabemos, pero si ellos buscaran ayuda y de verdad la quisieran los papás, también la tendrían. Nosotros, porque estamos con los niños, sabemos que con los niños es así, pero cualquier persona que esté en la calle y vea a un niño en la calle solo, puede denunciarlo a Bienestar Familiar. Luis, pero qué hacer en caso... Espérenme, ¿desean tinto? ¿Quiere tinto? Bueno, sí, gracias. ¿Usted va bien? ¿Usted? ¿Quieres tinto? Sí, por favor. Ave María, muy bien. Adelante. Pero qué maravilla. Muy bien atendida, pues, Luis. Muchísimas gracias. Vea esto. Punto, cadeneta, chisme. Qué maravilla. ¿Qué pasa entonces? Listo, sabemos que si vemos un niño trabajando en un semáforo o debajo de un puente, pues podemos denunciar ese caso y podemos pedir ayuda a las autoridades pertinentes o a personas como ustedes que están liderando procesos en este campo. Pero, ¿qué pasa con los papás que no permiten que se denuncie en esos casos? Es decir, yo veo el niño, está en situación de vulnerabilidad evidente, pero los papás entran también a jugar un papel importante. Yo soy una desconocida. ¿Cómo afronto ese conflicto también con los padres de familia? O sea, ¿cómo hacer en ese caso? Bienestar familiar ahí entra a jugar un papel muy importante y hace una investigación durante un tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Una vecina puede oír que un niño todos los días llora y llora y llora y llora. La vecina puede llamar a Bienestar Familiar y decir, yo todos los días oigo a este niño llorar. Ya Bienestar Familiar viene y hace una investigación, habla con los papás y determina si definitivamente el niño puede seguir en su casa, si no, o qué es lo que está pasando y entonces ahí interviene. No importa si, por ejemplo, eso es un caso de maltrato, muy evidente, la mamá se puede parar en el pelo y se lo quitan. Entonces lo importante es saber que... Se lo quitan hasta que ella trabaje por recuperarla. Lo importante es saber que uno no tiene que entrar en conflicto con los papás de los niños en los que encuentren situación de vulnerabilidad, sino que ese trabajo lo hace directamente el ICBF, quien determina si o no hay esa violación de derechos. La denuncia es anónima generalmente, la denuncia es anónima. En algunos casos es de la misma familia, la abuelita o la tía se da cuenta que la mamá tiene un novio nuevo y el niño está en algún tipo de riesgo y denuncian. Los mismos familiares denuncian, porque igual los niños pasan a mejor vida. Los niños en el internado con nosotros, pues obvio que están separados de sus familias y eso les causa cierta tristeza, pero ellos tienen las tres comidas garantizadas, la ropa garantizada, el estudio garantizado, la salud. Todo el tiempo, mientras están con nosotros, viven como en un limbo. Ellos dejan su problemática y viven en buenas condiciones. Y de hecho, yo interrumpo acá un momentico, no sé cuáles instituciones más, pero nosotros tenemos un programa hermoso que uno piensa en estos niños realmente así se lleven a comer la hamburguesa, se llevan al cine, pero que están encerrados entre cuatro paredes. Nosotros tenemos un plan vacacional que está apoyado por una familia alemana y los niños en el colegio recogen todo el año y ya acá se aporta el resto. Estos niños con unas familias de sopetrán van a pasar allá, tanto a mitad de año como en diciembre, sus vacaciones. Son unas familias previamente estudiadas, o sea, van con todas las de la ley. Entonces, los niños tienen también esas vacaciones como cualquier niño. Uno puede poner una denuncia, pues se da cuenta de que un niño tiene sus derechos enterrados, que hay maltrato, qué sé yo. Pero la denuncia es ante bienestar familiar. Uno no puede ir a la corporación a decir nada. También. ¿Ah, sí? Sí, porque también tenemos una relación cercana con bienestar familiar. Entonces, si nosotros sabemos que hay un niño que está en riesgo o en peligro o que ya sufrió algún tipo de abuso, nosotros hacemos como la triangulación, la pasamos a bienestar familiar y ya llega a donde nosotros. Al externado llegan muchos casos de niños así. Viven con sus familias y las mismas familias, de pronto, ni siquiera ellos hacen nada malo, pero viven en un inquilinato con tres familias más que no pueden garantizar dejarlos solos ahí. Entonces, prefieren llevárnoslos a nosotros. Permítame, Luis, estamos hablando de una corporación que se llama Superarse, donde atienden a 140 niños en situación de vulnerabilidad. Los derechos de estos niños han sido violentados, atropellados, y ellos hacen la bonita labor de ayudarlos, acogerlos para que tengan un mejor futuro. Vamos a hacer una pausita y ya regresamos en más en Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos, hoy hablando de niños y la vulneración de sus derechos, pero más allá de eso, de una corporación que hace una labor bastante bonita y es acogerlos, ayudarlos y brindarles un montón de opciones para que ellos tomen otro camino y puedan ver, digamos, una luz al final de tanto conflicto. Se llama la corporación Superarse y nos acompaña tanto la directora como con una de las voluntarias. Hemos estado hablando de cómo ustedes han ayudado a esos niños, de la situación de los niños de antes y de ahora, pero nos falta un tema bien importante. Yo ahorita les decía, o sea, son 140 niños que ustedes atienden inmediatamente, pero ese efecto tiene eco en otros niños. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se extiende todo este plan que ustedes tienen? Mira, pues durante los 48 años han pasado por la corporación Superarse que tengamos registro más o menos 6 mil directamente atendidos, pero como les contaba ahora, tenemos una ludoteca y una huerta donde asisten niños de otras instituciones. Entonces, digamos que también tenemos ahí una intervención menos directa, pero también. Y como también ayudamos a las familias, digamos que muchas veces juzgamos a las mamás o a los papás porque no les garantizan los derechos a los niños, pero es que desafortunadamente ellos también han sido niños vulnerados cuando fueron niños. Entonces, eso es lo que ellos saben y así crían a sus niños. Lo que impactamos no solamente de aquí para atrás, sino para adelante. Se les hace mucho, mucho trabajo para que cuando ellos crezcan no vuelvan a cometer los errores involuntarios la mayoría de las veces que han cometido sus padres con ellos. ¿Cómo hacer para cortar esa cadena, Luis? Porque no es solamente en este caso, sino que uno escucha muchas veces padres abusados, pues terminan siendo abusadores o sus hijos abusados, en muchos casos, no estoy diciendo que siempre. O el refrán que uno dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cómo hacer para cortar esas cadenas y que no se siga reproduciendo el fenómeno de vulneración de derechos? Entonces, nosotros, pues sí, aquí en este programa lo hemos mencionado, hemos dicho que a menudo decimos que la educación es la salvación. La educación. Y que necesitamos más educación. Pero, ¿cuál educación? Porque es que el resultado de la sociedad que tenemos viene de un modelo educativo que, ¿qué? Necesitamos otra educación, ¿o no? Claro, la educación formal es muy importante, pero la educación del amor, el perdón, esa muchas veces ni siquiera la alcanzamos a dimensionar. Desafortunadamente, tenemos muchas familias que no caen en esto y que los niños no llegan a una institución como nosotros por derechos vulnerados, pero que están solos en su casa. Porque otra cosa que decimos a menudo es que todo depende de la familia. Es que la principal educación está en la familia, pero vaya, mire usted el nivel de formación de la gran mayoría de padres de familia. ¿Cierto? Entonces, ahí uno dice un círculo vicioso que se repite y se repite, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero la educación formal ayudaría muchísimo. Si tenemos más instituciones y más apoyo a la educación, sé que podemos romper ese círculo, porque ya lo hemos visto en los que son más grandes, que están estudiando. Ahora, ¿cómo funciona? Es decir, ¿la corporación de qué vive? ¿De los contratos con bienestar familiar o hay aportes de la gente? ¿Usted es voluntaria, por ejemplo? ¿Cuántos voluntarios hay? ¿A cuántos les pagan? ¿Cómo funciona? Realmente contamos con un grupo muy bueno de voluntarias, gente muy comprometida. Nosotros nos repartimos los turnos del almacén. Tiene que haber un compromiso muy serio, porque el turno que cogiste tienes que estar asistiéndolo para atender en el almacén. Pero hay muchas clases de voluntarios, voluntarios que van a reforzar a los niños en matemáticas si necesitan algo de inglés. De verdad hay gente, pero nunca, nunca lo mismo que los hogares, nunca son suficientes. Mantenemos déficit de voluntarios. Yo muchas veces con todo el que puedo hablar le digo cuánta gente jubilada, cuánta gente en la casa realmente con tiempo disponible, no saben lo que se puede ayudar en una obra de estas. Todo voluntario que nos salga para el almacén, para reforzar con los niños para todo, bienvenido y que sirva aquí la cuñita, que qué dicha, que nos llamen y consigamos voluntarios. Pero Luis Alirio, nosotros tenemos, como le contamos, tenemos dos almacencitos, donde te digo que se hace doble labor. Por favor, en dos sedes de las nuestras. Y realmente lo principal que yo quiero que Ana Lucía les hable, nosotros tenemos el plan Padrino. Es un plan muy fácil, de muy fácil manejo. Ana Lucía les va a contar que esperamos que de verdad mucha gente apoye esta campaña porque se sabe que es para una obra donde está el futuro de este país, que son nuestros niños. Tenemos un contrato con bienestar familiar muy importante y que nos hace unos aportes muy importantes. Pero eso nunca es suficiente. Con bienestar familiar no llegamos ni al 60% de los ingresos que necesitamos. El voluntariado nos ayuda con los dos roperos o almacenes, que digamos ese es nuestro principal ingreso propio. Y tenemos muchos padrinos, como 140 padrinos, algunos muy comprometidos durante muchos años, otros no tienen la posibilidad de hacerlo durante mucho tiempo, pero el tiempo que colaboran es importante. Tenemos otros donantes que son empresas de Antioquia y de Colombia. Algunos son personas que hacen una donación una sola vez, pero también es importante. Tenemos una familia que no es una familia alemana que decías ahora, sino una familia antioqueña que a través de un programa con Alemania nos ha ayudado y nos sigue ayudando durante mucho tiempo para el plan de Familias Amigas de Sopetrán, que es un proyecto importantísimo para las vacaciones de los niños. Y donantes, así como ellos, que toda la vida han estado comprometidos. Melba, ella es muy linda, es voluntaria y mucho tiempo ha ayudado, pero ella es madrina, donante, voluntaria, todos los anteriores y la ponemos a barrer también, barre. Bueno, estuvimos participando en marzo en una feria que hubo en Plaza Mayor que se llamaba Exvoluntariado. Fue una feria donde participamos 88 organizaciones, tuvimos mucha inscripción de voluntarios y estábamos felices o estamos felices, pero desafortunadamente la convocatoria de voluntarios no es fácil. Sabemos que todos tienen muy buenas intenciones, pero no se puede quedar solo en intenciones. Hay que comprometerse un poquito, dar dos, cuatro, cinco horas a la semana, porque no es sino a la semana, con una sola idita, una mañana o una tarde, les ayudaríamos mucho a los niños. Estamos hablando de todo esto porque hay que decirlo, pues va a sonar un poquito incómodo, pero es la verdad. Luis, usted tiene dos hijos, ¿cierto? Y póngale un costo por persona al mes, a cada uno de sus hijos. Más o menos cuánto cuesta sostener un hijo mensual. No, pues, piense usted en la matrícula de la universidad, porque yo estaba hablando ya de muchachos grandes. Póngale más o menos, más o menos, con comida, transporte, educación, ropa. Transporte. Todo eso. Si salir o no quiere decir, porque no sé, adivinamos cuánto se gana. No, estoy calculando, calculando. Está calculando la carrera. Pero es muy... Más facilita. Ellos, hablemos del grupo que concentra en estos momentos de los 140, casi que adoptaron 140 hijos, porque es que eso es una responsabilidad que conlleva compromiso absoluto. Y cada uno de esos muchachos o de los niños o de los jóvenes que ellos atienden... Pero es que piense usted en muy poquito, 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 30 mil pesos para cada hijo diarios. Así es. Dos millones de pesos está calculada la... O sea, el... ¿Cómo se llama? La manutención de cada hijo al mes. Tienes que tener en cuenta que tenemos que tener profesores dentro de la institución, el psicólogo, o sea, el solo... En solo nómina tenemos un gasto bastante alto. Nosotros somos 30 personas, 33 realmente, que trabajamos como empleados en la corporación. De esos 33, tenemos profesores, psicólogos, trabajador social, gestora en salud, nutricionista, los coordinadores de las distintas modalidades, ludotecaria, porque es juego especializado, no es que vaya a jugar lo que usted quiera, no. La persona que trabaja en la huerta y la parte administrativa. Todo ese personal es para cuidar los niños, para que todo el tiempo estén atendidos. Y están atendidos no solamente en semana, sino también en fin de semana. Y los costos de los niños van variando, como dijiste ahora, sí. Los niños en el internado cuestan aproximadamente dos millones de pesos mensuales cada niño. En el externado cuesta un poquito menos, más o menos un millón trescientos. Y los de vida autónoma cuestan menos porque viven en sus casas. Pero a la hora de pagar la matrícula de la universidad, ahí se dispara el costo. Es ahí donde me pregunto, ¿de qué viven? ¿Cómo se financian? O sea, hablamos que tienen un contrato con el ICBF y ellos les ayuda con una parte, el resto lo hacen con los almacenes, que por cierto, ¿dónde están las sedes, doña Melba? Mira, tenemos uno en Buenos Aires, una cuadrita arriba del cerca. Y tenemos el otro abajito donde era la antigua clínica del Prado. ¿Direcciones? Bueno, yo paso eso muy mal, déjala usted. El de la clínica del que está en Prado es calle 65, número 50A, 63. Y el de Buenos Aires, que queda en el internado, que es a media cuadra de la estación del tranvía de Buenos Aires, es carrera 31, número 4807. Ahí está el internado, también cuando quieran nos pueden ir a visitar. Los fines de semana los niños son felices, recibiendo visitas. Dentro de poquito, el próximo mes, vamos a tener un niño de San Ignacio que quiso celebrar la primera comunión allá. Entonces, la mamá le va a celebrar la primera comunión allá y le va a dar la sorpresa a los niños. La fiesta no va a ser con sus amigos, sino que va a ser con los niños del internado de la Corporación Superarse. De esa manera se pueden unir muchas personas, no solamente dando plata, nos pueden hacer aportes en especie, ropa para los niños, ropa para los almacenes. A veces dicen, ay, pero es que yo no tengo niños chiquitos, ¿cómo les voy a ayudar? A todos nos sobran unos zapatos en el clóset, nos sobran tantas cosas en la casa y con eso es con lo que surtimos los almacenes principalmente. Yo es lo último, ahí hago yo la cuña como buena paisa, en los almacenes vendemos ropa de segunda en buen estado y con una cosa maravillosa que es la recogemos. Nos llaman, nos dan la dirección y nosotros pasamos a recoger, el que no la pueda llevar o acercar a la casa de una de las voluntarias, nosotros recogemos. En todas las casas sobra de todo, nosotros en los almacencitos vendemos el teléfono, la mesa, la ropa, la bisutería, todo para que sepan. Y a las empresas también les sobran muchas veces muchas cosas, en las empresas sobra de todo, en todas las empresas, porque hasta aquí les sobra una silla, pues también a nosotros nos sirve, porque las oficinas de nosotros no crean que son como las oficinas de aquí, son oficinas hechas con donaciones de cosas, de retazos, ningún escritorio es igual al otro, es así. Sí, pero vivimos felices y como dice Melba, desde afuera se ve muy duro, pero cuando uno ya está ahí ayudando y los niños son ese amor, todos salen a abrazarlo a uno, eso alimenta el alma más que cualquier cosa. Al salir yo que le estamos quitando aquí el papel. No, no, vamos a ir a otra pausa de mensajes institucionales y ya volvemos. Vamos, esto es Parigüeleando con Vos. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Corporación Superarse, que existe para beneficio de los niños abandonados con sus derechos en situación de peligro o ya completamente embolatados. Ese es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con Vos. Mire, yo me pongo a pensar en que cuando uno tiene un hijo y se le hace un mundo para cubrirle todas sus necesidades, para atenderlo cuando se enferma, para seguirle sus caprichos, para estar cada vez que él demande la presencia. ¿Qué tiene que moverse adentro de uno para apuntársele a 140 hijos? Yo leí la misma pregunta en corte a doña Melba y ella tiene una respuesta, Luis, perfecta para eso. Yo le decía, Luis Alirio, que esto da salud, esto da felicidad, usted ver el progreso, estos niños que los saca uno de estos ambientes y ver que hoy en día tenemos profesionales que estamos contribuyendo a que estos muchachos salgan adelante, de verdad que rompan este círculo de pobreza, eso da salud, eso da felicidad, eso da paz. Yo le decía que yo ya tengo muchísimos años y no me tomo ni un mejoral y esa salud, me preguntan las médicas, ¿qué pasa? Déjenme la da el voluntariado. Contribuyendo a que el dibujo del futuro no sea pintado con gris plomo. Ay, sí, ya estamos de acuerdo, de acuerdo completamente. Pero todos se pueden vincular, de verdad que los invito a que nos conozcan y si no pueden ir, también nosotros vamos donde ustedes, estamos haciendo mucha campaña de plan padrino institucional, o sea, vamos a las empresas y la empresa hace débito automático para que cada persona con el aporte que quiera tenga un débito mensual. O si no, también nos llaman y se pueden suscribir a un plan padrino que es un débito desde el banco por el valor que cada persona desee. O sea, no tiene que ser 300 mil, un millón. No, es de 10 mil pesos. Muchas personas se vinculan últimamente apadrinando a uno de los jóvenes que quiere entrar a la universidad y pagan directamente la universidad. La plata no nos la tienen que dar a nosotros. Pagan directamente la matrícula en la universidad y es otra forma importantísima de hacer plan padrino. Pero si quieren colaborarnos a nosotros, pues directamente para que sea repartido entre todos los niños o apadrinar un solo niño también, porque también tenemos personas que dicen, no, yo quiero apadrinar solo a ese. Entonces, le cuesta un poquito más, pero también es solo ese. O simplemente dicen, no, a mí 10 mil pesos, pero que mi granito de arena sirva para contribuir al ingreso de la corporación. Yo les quiero decir algo, ustedes ya hicieron la primera colaboración, el darnos esta oportunidad de venir a este programa que es familiar, que tanta gente lo ve, de verdad que nos vamos agradecidas en el alma de esta oportunidad que nos dan de poder mostrar esta obra y de dejarnos mostrar lo que estamos haciendo. Bueno, pero digamos donaciones en dinero, con seres, cosas, son formas de vincularse, ¿de qué otras? Por ejemplo, siendo profesor de algo, ¿qué? También, como voluntario, siendo profesor de inglés o de arte o de deportes. En esa parte tenemos muchas necesidades porque los niños durante la semana pues no tienen como tanta oportunidad de moverse y de hacer otro tipo de cosas. En fin de semana sí, igual que los hijos de nosotros, en los fin de semana necesitamos que tengan clases de caricatura, de pintura, de música, que practiquen algún deporte que no sea viendo televisión. Para eso también necesitamos voluntarios. Ustedes hablaban ahorita de los que ya son profesionales, uno en especial, el artista plástico, pero hay otros profesionales ahora en el campo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué les dicen? ¿Qué experiencia cuentan ahora que pasaron por todo este proceso? Todos viven súper agradecidos con la corporación Superarse. Ya muchos trabajan en distintas empresas, en cargos básicos, hay un auxiliar de enfermería, hay una que es profesora, pues hay distintos tipos de profesionales, pero todos viven agradecidísimos y todos siempre son buscando cómo retribuir lo que la corporación Superarse les dio. Esos los que sí han salido adelante. Desafortunadamente hay muchos otros que salen del sistema de protección de bienestar familiar y no se quieren quedar vinculados con nosotros y vuelven a la calle y vuelven a caer en lo mismo y como algunos ya son mayores de edad o de 15 años, grandecitos y se creen que son los que se la saben, vuelven a caer a vivir en la calle. ¿Cuál es el criterio para que unos estén internos y otros no? Los que la familia no puede tener, no puede porque definitivamente ya hubo una vulneración mayor de derechos o porque no los puede sostener, están internos. Los que la familia todavía puede sostener y hace el esfuerzo, es un esfuerzo muy grande porque todos viven en situación económica difícil, esos están con sus papás. Y por ejemplo el externado tiene eso de maravilloso, que recibimos los niños en la jornada alterna al estudio, evitando que tengan esos lapsos solos que es donde realmente cogen los vicios o los ponen en malos negocios, entonces ese también es un alcance muy grande del plan del externado. Bien, yo creo que estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Algún teléfono, alguna línea que la gente tenga en cuenta? El teléfono es 448-4110, ahí nos pueden llamar para hacer donaciones en especie, en dinero, para voluntariado, para cualquier tipo de ayuda que se les ocurra o para denunciar casos. Y ya dijimos, ¿dónde está superarse? Tenemos tres sedes, en Prado está la sede administrativa, la huerta y la ludoteca, en Buenos Aires está el internado y en Buenos Aires por las torres de Bombonada el externado. Pero todos con el mismo teléfono, 448-4110. Ana, doña Melba, muchísimas gracias por habernos compartido esta bonita labor de ustedes, esperamos que también desde sus casas se les mueva todo ese sentimiento, esa pasión que ustedes nos transmiten a nosotros y pues se unan a este tipo de iniciativas. Muchas gracias por haber parigoleado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y quiero que le haga el extensivo, el agradecimiento a Nati, que ella nos ayudó también con esta oportunidad. Bueno, Luisa Lirio, muchísimas gracias a ti, mil y mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que prosperen. Gracias. Esto es Parigüeleando con vos, los esperamos la próxima semana, el lunes estaremos de nuevo, 4 de la tarde con ustedes en este programa para saber por dónde va el agua al molino. Chao. Chao. Chao.